Al conmemorar el Día de la Marina, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que durante su administración se duplicará la capacidad de carga de los puertos marítimos de México. Destacó que un tercio de la carga que se mueve en el país se transporta por vía marítima, por ello dijo se trabaja para contar con instalaciones portuarias de más alto nivel. Vamos a duplicar la capacidad de carga de nuestros puertos. Hemos pasado de 279 millones de toneladas de capacidad operativa que había en 2012 a 370 millones en la actualidad y la meta es superar 500 millones de toneladas al finalizar este sexenio. Para lograrlo se desarrollan 25 grandes proyectos que consolidarán dos sistemas portuarios, el del Golfo de México con el nuevo puerto de Veracruz y el de Altamira, y el del Pacífico prácticamente con la modernización de los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas. Al finalizar la administración, estos proyectos significarán una inversión pública y privada superior a los 62 mil millones de pesos. Al inaugurar la terminal de usos múltiples Jasesa de Manzanillo y carretera PES-Bela-Jalipa, el primer mandatario confirmó la decisión de mantenerse como una economía abierta que promueve y defiende el libre comercio por ser una fuente de crecimiento y prosperidad para las naciones. Finalmente, el presidente Peña Nieto reconoció a los marinos que forman parte de las Fuerzas Armadas y también a quienes forman parte de la Marina Mercante. Hoy estamos reconociendo a todos los marinos, a quienes son parte de nuestras Fuerzas Armadas, pero también quienes son parte de nuestra Marina Mercante, de los buques privados, de los barcos privados, de todos aquellos que realizan actividad económica en los mares de nuestro país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.